Si a tu ventana llega una paloma, trátala con cariño, que es mi persona. Cuéntale tus amores, bien de mi vida, por un ala de flores, que es cosa mía. Ay, chinito que sí, ay, chinita que sí, llame tu amor, vente pronto conmigo, chinito. Que te lo digo yo, ay, chinito que sí, ay, chinita que sí, llame tu amor, vente pronto conmigo, chinito. Que te lo digo yo, que sí, que sí, que sí, que no. Que sí, que sí, que lo digo yo. Que sí, que sí, que sí, que no, que sí, que sí, que lo digo yo Si a tu ventana llega una paloma Trátala con cariño, que es mi persona Cuéntale tus amores, bien de mi vida Coronada de flores, que es cosa mía Ay, chinito que sí, chinita que sí Ay, que dame tu amor Yo te lo doy Vente pronto conmigo, chinito Que se lo digo yo Ay, chinito que sí Mi chinita que sí Ay, que dame tu amor Yo te lo doy Vente pronto conmigo, chinito Que sí, que sí, que sí, que sí, que no Que sí, que sí, que lo digo yo Que sí, que sí, que sí, que no Que sí, que sí, que lo digo yo Gracias